Toma El amigo Sol se está portando bien hoy ¿Quién? Ajá El amigo Sol ¿Porque me quede perdido? ¿Porque me quede perdido? ¿Porque me quede perdido? ¿Porque me quede perdido? Sí, una, pero ella me quede perdido ¿Puede mi vida? ¿No le quede perdido? ¿No le quede perdido? Ah, 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 es que estras mal, po' No le voy a la chica ¡Moi! ¡Moi ser! No quiero que la pistola se me queme. ¡Moisé! Pero podéis venir a agarrarlo. Bueno, deja esa mierda así, que se te joda. Para ese juego. Un parásito. Desde que yo llegué, recién lo estoy viendo. Recién. Eso es un parásito, eso te puede infectar. Ah, no. Toma. Es un parásito, ese me muere. ¡Ey! Chiquiluqui, ¿cómo tenés el culito así? Toma. ¿De la culia que te dieron ayer? Ay, no, otro parásito. Pero, ey. Y yo no sé cómo era usted en silla de ruedas. Nada más que se puso a jugar con... Con Moisés. Y... Se puso a jugar con Moisés. Estoy el mundo más... Y Moisés le ganó la primera 100 a 20. No, esa fue la segunda. 100 a 20. Y la primera... 80 a 12, creo. No, no estoy tomando. Entonces ya le dije... ¿Qué, qué, 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 qué cara él viene pa' acá? Y, y de paso a hablar de Moisés. Y dejaron de jugar, pues, porque él se salió. Yo le digo a Moisés, ¿qué coño? Se picó. No. Agarrá esa 9.9 millas, 14 dólares. Mira. Mira. La verdad es que estás teniendo con los negros de esto. Porque ayer estaban... El de la camioneta la atajó. Y una coña ahí hablando. Y después él vino y se le acercó a Moisés y estaban con una pregunta a él. ¿Qué, qué? Porque vos sabéis que ellos... Moisés entraba y salía y mami también. Y ellos nada. ¿Opsi? Sí. Entonces yo... Entonces empezaron a preguntarle a Moisés. Mami, ¿qué, más? ¿Cómo? 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 Esa frase es brazo. ¿Vos sabés que nosotros estamos usando GPS y ellos no? Toma. ¿Y en ese tío como tenías pistolas? Por otro lado. Y esas pistolas con las muertes. Ah. ¿Qué cosa? No le vas a sacar. UOL. No le vas a sacar. No le vas a sacar. Ah. Ah. Ah.